Implementos de natación, te enseño a continuación la función de cada uno de ellos y te diré cómo te va a ayudar a mejorar en tus prácticas diarias. Snorker frontal, es un implemento de natación que se coloca en la frente y permite a los nadadores respirar sin necesidad de girar la cara para tomar el aire. Este accesorio es ideal para mejorar la técnica de brazada ya que te permite enfocarte en la alineación del cuerpo y el movimiento de los brazos sin preocuparte por la respiración. Además es excelente para trabajar en la eficiencia y ritmo haciendo que las sesiones de entrenamiento sean más productivas. El snorker frontal es especialmente útil para los nadadores que buscan perfeccionar su estilo y aumentar su rendimiento en el agua. Paletas y Pull Boy. Las paletas son implementos que se ajustan en las palmas y se aumenta la superficie de contacto con el agua, lo que genera mayor resistencia durante la brazada. Son excelentes para reforzar los músculos de los brazos y hombros, así como para perfeccionar la técnica al ofrecer un mayor control sobre el movimiento. Pull Boy es un implemento en forma de 8 que se coloca entre las piernas, permitiendo a los nadadores ofrecer un trabajo de fuerza y de técnica del 3 superior. Al mantener las piernas a flote, elimina la necesidad de patear lo que ayuda a mejorar la posición del cuerpo y perfeccionar la brazada. Es especialmente útil para conseguir la alineación corporal y desarrollo de una brazada eficiente. Chapaletas o aletas. Son implementos diseñados para mejorar la técnica de patada y aumenta la fuerza de las piernas en natación. A diferencia de las aletas largas, las chapaletas ofrecen una mayor resistencia en el agua sin comprometer la velocidad, lo que las hace ideales para entrenamientos de técnica y de velocidad. Son perfectas para ayudar a los nadadores a desarrollar una patada más eficiente y potente, mejorando la flexibilidad del tobillo. Si te está gustando este video dale like, suscríbete si no estás suscrito y déjame en los comentarios que te pareció y de que te gustaría que fuera el próximo video. Créame que me ayudarías muchísimo a crecer esta gran comunidad. Con snorkel y chapaletas. Una combinación para adquirir un tren inferior fuerte, ya que el snorkel va a permitir que no saques la cara al agua o no tengas la necesidad de levantar la cara para respirar. Las chapaletas te van a permitir tener una patada fuerte y mejorar la flexibilidad de tus tobillos y la tabla a concentrarte solamente en la patada. Tienes que también tener en consideración de que la patada nace desde la cadera. No se flexiona mucho los tobillos y el snorkel va a simular el estilo completo, ya que vamos a mantener esa posición horizontal en el agua. Vamos ahora con pull boy con paletas y snorkel. Una de mis mejores combinaciones para fortalecer lo que es el tren superior. Aquí con el uso del snorkel nos vamos a concentrar 100% en la ejecución de la abrazada con la dificultad de tener la paleta. Aquí tenemos que considerar de que nuestro brazo se debe proyectar hacia atrás para prevenir cualquier lesión de hombro. También es ideal esta combinación para realizar drill técnicos que te ayuden a mejorar tu técnica y tu nado sea mucho más eficiente. Cuando nadamos el estilo crore, la combinación y la sincronización de los movimientos van a hacer que tengas un nado mucho más fluido. Disfrutes las sesiones de nado y todo lo lograrás con un entrenamiento balanceado de técnica, resistencia y velocidad.